Bueno, estamos ubicados acá en el barrio Pancho Sierra, precisamente en la intersección de calle Haroldo Conti y Bolivia. Bueno, se están llevando a cabo después de, bueno, lógicamente de un tiempo, obras de arreglo en las diferentes calles de este barrio. No solamente de arreglo en las calles, sino también el tema de algunas cunetas que fueron limpiadas y también, bueno, la puesta, como en este caso, de algunos caños para poder liberar el agua de las cunetas. Recordamos que este es uno de los barrios que también sufría de alguna inundación cuando llovía en abundancia, debido a que las cunetas también estaban tapadas. Bueno, hoy le ha tocado entonces al barrio Pancho Sierra y reiteramos, una de las calles de las intersecciones que está siendo arreglada es Bolivia y Haroldo Conti. ¡Gracias!